Derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad Las personas con discapacidad tenemos Derecho a manifestar la identidad sexual, la expresión e identidad de género, la orientación y preferencia sexual de forma libre y autónoma, sin violencia ni coerción y sin que ello cause algún tipo de exclusión ni obstáculo para el ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos.